¿Por qué no florece mi orquídea capleya? Es un tema que te quiero resolver. Mi nombre es Daniel Piedraíta, un amante apasionado del cultivo de las orquídeas. En Alma del Bosque tenemos una gran colección. Somos expositores a nivel nacional. A todas las exposiciones vamos. Y nuestra forma de pensar es aumentar la pasión de las orquídeas en el mundo. Antes de tocar el tema, vamos a hablar sobre algunas generalidades de las catleyas para que nos quede claro el por qué no florece mi orquídea capleya. Obviamente tenemos que tener una planta muy bien fertilizada. Tenemos que tener una planta que no tengamos casi o no tenga plagas o enfermedades o no esté enferma por virus o por bacterias o por otra entidad que no conozca. Hay tres temas por los cuales una orquídea capleya no florece. Uno es el hábitat o ¿qué quiere decir el hábitat? Es la zona de vida donde las catleyas deben estar y les gusta estar porque allí nacieron. Entonces vamos a hablar sobre temperatura, vamos a hablar sobre humedad relativa y vamos a hablar sobre la luz. Ese es el primer tema. El segundo tema es porque la planta para poder florecer o que tenga una nueva flor, la orquídea debe tener unos nuevos brotes. Porque si no hay nuevos brotes, pues no va a florecer. Ahorita se los voy a mostrar bien. Y el tercer tema, ¿por qué no florece una orquídea? Es por temas genéticos, de genética. Porque plantas como esta, ahorita les voy a demostrar que no me ha florecido o en ninguna de las hojas que ha nacido, ha nacido una nueva flor. Entonces les quiero contar ese problema genético, ¿por qué no florece? Ahora, empecemos a desarrollar el tema. Empecemos por el hábitat que es la zona de vida de las catleyas. Las catleyas son de origen Colombia, de Centroamérica y el norte de Suramérica, especialmente Colombia, Brasil, especialmente. Entonces, primero que todo, ¿eso qué quiere decir? Son plantas tropicales, son plantas que se desarrollan en el trópico, donde tenemos unas temperaturas ideales para el cultivo de las catleyas diurnas de 18 a 28 grados centígrados, depende de algunas de las especies, en el día y de unos 15 a 22 grados en la noche. Eso es lo más importante, que tengamos la temperatura ideal. Entonces, si las tenemos en unas temperaturas más bajas de esas que les acabo de decir, pues muy posiblemente la planta no va a estar con la temperatura ideal y no nos va a florecer. Entonces, o si las tenemos a temperaturas mucho más calientes, pues la planta tampoco va a estar ubicada o feliz en ese lugar. Entonces, la temperatura, las que les acabo de decir. Ahora vamos a hablar de humedad relativa. ¿Qué es humedad relativa? Es la humedad que hay en el ambiente. Entonces, la humedad relativa del trópico, que es la zona de vida de las catleyas, es una humedad relativa que debe estar entre el 60 y el 80 por ciento. Esa es la zona de vida en la humedad relativa ideal. Ahora vamos a hablar de luz. La luz, la planta son luz y agua. El 90 por ciento de la planta, el 95 por ciento es agua. Y la luz es necesaria para todos los procesos de fotosíntesis, que es lo que utiliza la planta. El sol, la temperatura, la luz, el agua y los nutrientes hacen que se haga ese proceso de fotosíntesis o de digestión. Que es, en los humanos, nosotros comemos en la barriga, hay jugos gástricos, se hace una digestión. Esos jugos gástricos desdoblan la comida que comemos y después nosotros asimilamos los nutrientes. Lo mismo hacen las plantas. Por eso es tan importante el análisis de la luz en todas las plantas. Para las catleyas es ideal que haya una sombra del 60 por ciento. ¿Qué quiere decir una sombra del 60 por ciento? Que deja que se retenga el 60 por ciento de la luz y únicamente pase el 40 por ciento. Eso lo conseguimos muy fácil con un sarán que lo compramos en cualquier ferretería que un sarán del 60 por ciento. Pero, digamos que si yo vivo en un apartamento o que yo vivo en una terraza o que yo vivo en un balcón, entonces, el 60 por ciento, si yo vivo en un balcón que le da el poniente, o sea, mucha luz, porque el poniente es donde más luz hay, entonces, debemos tener unas plantas sombras para evitar de que la luz le pegue directo a la catleya, sino que haya una palmita, una palma, por ejemplo, que la luz, la palma reciba la luz directa y esa palma me está ayudando a filtrar la luz y así la planta detrás de la palma va a estar en una sombra muy cerca del 60 por ciento. Si yo no tengo poniente, sino naciente, la luz del naciente es una luz buena, una luz sana, una luz que a las plantas les gusta mucho porque es una luz que apenas está comenzando a calentar el día. Entonces, si yo tengo una catleya mirando el naciente y que apenas me está cayendo las primeras luces de la mañana hasta las 8 o 9 de la mañana, son luces sanas. No pasa nada si le pega esa luz a la planta y ya después la planta no va a recibir un exceso de luz porque ya no le pega ni la luz del mediodía ni la luz de la tarde, que es la más fuerte. En una ventana se pueden tener las catleyas siempre y cuando no le pegue ni la luz de la mañana, ni la luz, ni el sol de la mañana, ni el sol de la tarde. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una ventana ubicada en esta dirección y aquí nace la luz, nace el sol, o sea, el naciente y está todo el día y aquí le pega el poniente, o sea, nunca le pegó a la planta, es una ventana ideal para tener nuestra catleya, ¿correcto? Porque nunca va a haber un golpe de sol directo a la planta. Muy bien, esa es la luz. Ahora vamos a hablar mucho de luz. Las distancias de siembra. ¿Qué es una distancia de siembra? Si yo tengo varias plantas, varias catleyas, yo las debo tener a una distancia de una cuarta, de 20 a 30 centímetros de distancia, porque yo necesito que aquí en la parte de abajo de la planta le pegue la luz, porque al pegarle a la luz a la base de la planta, es ahí donde se van a activar los nuevos brotes para que induzca ese nuevo brote, que es muy importante. Ahorita les cuento por qué. Entonces, ahí necesito que caiga la luz, que le pegue la luz acá. Entonces, si yo tengo las plantas muy juntas, aquí no me... y voy a poner otra planta aquí, y otra planta acá, y otra planta acá, pues es tanta la sombra que le voy a hacer a esa base que la planta no me va a brotar, y al no brotar, pues no vamos a tener brotes nuevos y no vamos a tener floraciones, que es el tema que estamos tocando hoy. ¿Por qué no me florece una catleja? Entonces, distancia de siembra, ideal, máximo 16 plantas por metro cuadrado. Otro tema de luz, que para mí es lo más importante que hay, es, vamos, en el momento que la planta produce la espata, esta espata, que es como una cápsula o una chuspa donde está albergando, ahí dentro de esa chuspa van a venir los botones de floración. Yo apenas veo esa espata, yo inmediatamente lo que hago es poner esa planta encima de un pedestal como este, encima de un pedestal, para que la planta reciba más luz en esta, en estos, en esta espata o en esta chuspa donde están los botones florales, que tenga más luz, sin mover la planta, simplemente la levanté y así va a tener más luz, donde va a tener mayor probabilidad de que tengamos éxito en la aparición de los botones florales, de la floración. ¿Listo? Este es el otro tema, entonces, distancias de siembra, subir el, subir la planta cuando formen las patas, y otro dato de luz muy importante es, volteemos las plantas, las plantas tienen una espalda, la parte más vieja de la planta es una, es la espalda, y la parte más nueva de la planta es el frente de la planta, que es donde más me interesa hablar, porque es aquí donde van a venir las nuevas floraciones, aquí nunca me van a volver a florecer únicamente acá, estos brotes nuevos los dirijo mirando al poniente, o mirando si estoy en un balcón a donde haya más luz, porque yo necesito mayor cantidad de luz en estos brotes nuevos para que me induzca mayor floración, más calidad en la flor, mejor duración de la flor, porque van a recibir más luz, que es lo que necesita la planta, eso es muy importante, entonces, siempre mostremos, aquí yo estoy en una terraza, estoy poniendo la planta mirando hacia donde hay más luz, para que estos nuevos brotes es donde me vamos a tener mejor calidad de luz para que florezcan perfectamente mi planta, listo, estos son los, los, lo que hablamos de luz, voy a repetir rápidamente para que no se nos olvide, humedad relativa del 60 al 80%, temperaturas mínimas en el día, de día, de 18 a 28 grados, en la noche de 15 a 22 grados, listo, luz, distancia de siembra, 16 plantas por metro cuadrado, poner las plantas cuando formen las chuspas o los cojines florales o las espatas encima de estos pedestales para que tengan más luz, ponerlas todas mirando hacia el poniente, eso es lo que me va a garantizar de que tengamos mejores floraciones, ahora, si yo tengo una planta con una oscuridad mayor al 60% de saran y lo tengo al 80%, pues esa planta nunca me va a florecer porque va a necesitar más luz y la planta me está diciendo si está muy verde oscura, quiere decir que tiene exceso de luz, es de sombra, entonces tengo que poner la planta un poquito más hacia la luz porque estos cambios de un solo metro cambian la vuelta y hace que me active la florección, entonces tenemos que tener muy presente el color de la planta, si está muy amarilla por dos factores o porque tiene falta de abono, de nutrientes o exceso de luz, las plantas no pueden ser ni muy verdes ni muy amarillas en la mitad del centro, ¿listo? entonces para que tengamos en cuenta eso, ¿listo? entonces ya estos son los factores más importantes que les quise contar del hábitat, ahora vamos a hablar una que les dije que les iba a contar más adelante y es una catleya donde ya floreció en la hoja que ya floreció nunca vuelve a florecer nunca va a volver a florecer en la última flor que yo tuve aquí la muestro aquí se ve que estuvo la floración la anterior aquí se ve que estuvo la floración mírenle aquí y nunca aquí nunca va a volver a haber flores nunca entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que tenga flores? hacer que brote nuevo a esta planta ya viene con dos brotes o sea voy a tener dos posibilidades de que me nazcan flores en esta nuevo brote y en este nuevo brote gran noticia eso se llama felicidad y eso es lo que me está diciendo la planta estoy matado porque usted me está abonando bien me tiene un lugar ideal y por eso le voy a regalar en vez de un brote nuevo dos brotes nuevos eso es gran noticia entonces aquí estoy seguro de que si yo sigo cuidando muy bien mi planta con estos dos brotes nuevos voy a tener floración si mi planta no brota nuevo nunca me va a volver a florecer les repito porque en las hojas viejas nunca vuelve a florecer ahora para que sirven estas hojas viejas muy sencillo estas hojas viejas sirven como reserva de nutrientes de comida y de agua para estos nuevos brotes entonces aquí tenemos una alacena una un almacén de comida y nutrientes para estos nuevos brotes por eso nunca se deben quitar las hojas viejas y los y los bulbos o estos abultamientos que tienen las catleyas como órganos de reserva de agua que son estos pseudobulbos se le llaman o sí pseudobulbos en las orquídeas muy bien ahora el tercer factor de no floración es el genético aquí vemos esta planta que me fui a buscar para hacer este video para ustedes y me puse a buscar y ninguno de los brotes que han nacido ha echado flores ¿por qué? porque todas estas catleyas que yo tengo en alma del bosque son catleyas híbridas entonces al híbridar que es juntar dos plantas se mezcla el polen de esta los políneos de esta planta con esta otra y ahí van a haber unas generaciones o unos hijos nuevos y de pronto pueden salir estériles o pueden servir plantas que nunca van a florecer entonces cuando yo tengo una planta que nunca va a florecer pues seguro que no va a florecer entonces uno de los casos genéticamente que no florecen es porque hubo unos cruces que lamentablemente no todos florecen entonces me tocó esta entonces ¿qué hacer yo con esta planta? muy sencillo la tengo que maltratar tengo que buscar que me florezca entonces la tengo que cambiar de donde la tengo la tengo en X parte y ya ahí ¿qué voy a hacer? me la voy a llevar puntos extremos mucho más calor mucho más calor durante seis meses no me floreció mucho más frío durante seis meses no me floreció mucho más luz hasta que encuentre que en algún lugar me floreció esa planta nunca se vuelve a mover de ese sitio porque ese lugar donde la puse que me floreció va a seguir floreciendo ahí eso es un caso importante entonces es muy importante que tengamos en cuenta que el lugar donde me floreció mi orquídea no vuelvan a moverla de ahí porque si te floreció ahí es porque está feliz porque encontró un lugar de vida ideal para ella ¿listo? entonces esos son mis consejos ¿por qué no te florece una orquídea catrella? espero que te haya gustado acuérdate de que nosotros estamos en Instagram para que nos sigas acuérdate que tenemos una escuela online para profundizar mucho más estos temas para que sean bien mascaditos para que te quede claro para que me puedas preguntar directamente tenemos clases dos veces a la semana reuniones para que aprendamos juntos exposición todo tengo una cantidad de cosas en Alma del Bosque para que tú si te quieres afiebrar si te quieres enfermar con las orquídeas me tienes a mí y a todo el equipo de Alma del Bosque que somos muchas personas para enfermarte y que te vaya muy bien en tus orquídeas si te gustó este video dale like si te gustó este video vuélvete embajador de Alma del Bosque habla de Alma del Bosque porque nuestra pasión es aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo que estés bien no 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 le un poco más de la pasión Gracias.